Tu crisol siguió hundido en el titán que atacó esta ciudad de los centinelas. Tu primera batalla contra los demonios en este mundo, donde nació la leyenda del Slayer. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Tómalo. Te dará fuerza. Te ayudará en tu viaje. Y ahora, todos te temerán. ¡Suscríbete! 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 Si extraes la hoja del crisol, el titán volverá a alzarse. ¡Suscríbete! En tu ardería encontrarás lo que necesitas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!